Ya viene llegando Que se lleven todos los malos Que se vaya, que se vaya No aguantamos más los palos Que se vaya, ya Porque el pueblo sufre y calla Que se vaya, que se vaya Que se lleven la metralla Que se vaya, ya Resuelven todos tus días Que se vaya, que se vaya Para que llegue la alegría Que se vaya, ya Nos encontramos con Reynaldo Figueroa Enrique Miembro de la CAF Comisión de Atención a Presos Políticos Y Familiares Hoy nos cuenta Que sucedió el día 13 Cuando fue el séptimo Aniversario de la CAF Cuéntanos, que sucedió Bueno, yo salí de la casa De la cosita de la CAC A encontrarme con mis hermanos opositores En la sede de la CAF Donde estaba la Seguridad del Estado Rodeada tenía la casa Del presidente Andrés Pérez Suárez Y ahí me detuvieron De que no podía entrar a la sede A participar en la actividad Donde yo no estuve de acuerdo Porque si yo soy Artivista de la CAF Yo debo entrar a la CAF Y ellos me dijeron que no Que yo no iba a entrar a la CAF Que había llegado tarde Donde yo le dije que no Que yo sí iba a entrar a la CAF Y iba a buscar una estrategia Para entrar Y me dijeron Ah, porque tú eres guapo Tú vas a entrar a una estrategia Le dije, sí, voy a entrar A donde ahí Johan El oficial de Johan Me puso a las esposas Donde me dio unos golpes por ahí Y me montó un patrullero Donde ese patrullero me condució A altura de Bacuranao A Bana del Este Donde el patrullero se equivocó Y me dejó votado a las 11 y tanto de la mañana En Brisa del Mar Me dejó votado ahí Donde yo pude llamar a mi presidente Al delegado mío Y darle la noticia Donde me habían dejado votado Porque se sobreentiende Que para mí eso es un secuestro Porque me llevaban esposado Con la cabeza abajo En el patrullero Y ahí Le explicaba a Andrés Pérez Suárez Las cosas que me habían sucedido Los golpes que me habían dado de hoja Cuando Regresé para aquí Para la sede Estaba lleno Ahí vine directo En el caso de Yvum Una opositora hermana Donde me autorizó Llamar por teléfono A la señora De Andrés Pérez Suárez Que yo iba a volver a entrar Y ella me dijo Que no entrara Que si me habían dejado votado Me iba a pasar algunos malos Ya Y como a las Dos horas y pico después Yo ya A la zona del Estado Se había ido Habían quitado el cerco Que tenían ahí a ellos Y ya yo bajé Donde me reuní Con algunos hermanos Me quedaban Y ya Y empezamos a conversar Las cosas que me habían sucedido A la hora que me habían llevado Pero todos los días Tres de cada mes Nosotros tenemos actividades Aquí en Aquí en el callejón Barbosa De Andrés Pérez Suárez El número de la casa No se lo digo Porque no me lo acuerdo No me acuerdo Pero ya Como esas cosas Me han pasado Muchas más Muchas golpizas Que me han dado Golpe de lesiones Porque me he sacado Certificado Que los tengo guardados Acá Yo tengo una golpiza Que fue la que me ha más Olido en esto No porque me la hayan dado Sino de que Siempre hay una golpiza Que te duele más Que fue el día Primero de agosto Del 2012 Me duele Porque fue alante Mi familia Niños menores Habían cuatro niños menores Uno de Siete años Mi hijo De catorce años Un niño recién nacido De meses Donde a mi hermana La acogieron Le dieron la golpiza Más grande del mundo Eso fue viniendo De la isla De la juventud Yo fui a A poner los urbacos José Daniel Ferrer Que bastante puse Y me estaban esperando Aquí en En Batabano Cuando el barco Lleva ahí Y ya Me estaban esperando De la seguridad Por el estado Y la policía Me sacaron Exposado Del barco Y ahí Empezaron a A gritarme A A mercatarme Físicamente Y verbalmente Donde a mi cuñado Le daban un bastonazo Por pedirle Que se me dejara Hablar Ellos no entendieron Al darle el bastonazo A mi cuñado Yo le empecé A gritar Que Abajo La dictadura De los castros Todas las cosas Que se saben Al castro asesino Me van a matar Donde pude Y logré sacar El pueblo A Batabano Por fuera Completo No dejé Ni uno Dentro de la casa Muchos comunistas Y muchos No son Opositores Creo yo Pero no están De acuerdo Con el sistema Y yo Estando Adentro De la unidad Que por cierto Me echaron A spray Y me dieron Una golpiza Un poco más A papel y a piñazo Porque yo No lo viví Pero no lo vi Porque tenía A spray ¿Me entiendes? Pero mi cuñado Si lo vio todo Y dicen que eran Como 10 o 20 Dándome golpes Y patadas en el piso Exposado con spray En la cara Delante de la población Civil ahí Eso Delante de la población Fue En Batabanó En el enclaje Donde para el barco Para bajar la gente Eso fue Adelante de la población Adelante de De toda la aduana De toda esa gente Ahí fue donde me conducieron A la unidad de Batabanó Donde Me entraron a la unidad Y yo seguía Gritando Y ahí en una ocasión Es muy feo decirlo Pero bueno Hay que decir Yo adentro A la unidad Exposado Yo tenía Allá el express Y me estaba Medio que yendo Donde yo Podía Iniciar Las cosas Más o menos Ahí Y Y en una ocasión Yo digo Abajo de la dictadura Los Castro Castro es un asesino Y llegó Un miembro Del interior Y me dio Una galleta Me dice Abajo Fidel Así mismo Me dijo Abajo Fidel A rescindar tu madre Pero que yo no vimos Nada Porque al momento Vino otro Y me hizo Y me echó El spray Y me tiré Al piso Prácticamente Boca abajo Al piso De cara Y ahí es donde Empiezan algo Yo sentía los golpes Pero tú sabes Que cuando la sangre Está caliente Lo que menos Tú sientes Eso Y ahí me dieron Golpes Que Ah tranquilo Ahí me metieron A mi A mi cuñado Vino uno Vino uno De la seguridad Y le estaba Entrevistando ¿Cómo se llama Su cuñado? Juan Carlos Cuy Y mi hermana Se llama Sonia La caridad Morel Enrique A ella le dieron Bastonazo Con el niño Cargado Un millón Bastones De bastones Por este problema Y hacía Abajo Fidel Asesino ¿Entiendes? Con mi señora Mi hijo Mi sobrino Un amigo mío También estaba ahí Y Yo no sabía nada Cuando ahí me salgan Me dicen Coño Queremos conversar Contigo Conmigo ustedes No tienen nada Que conversar Ustedes me han dado Una golpe Y dicen No pero no fuimos Nosotros Fue mandado Por ustedes mismos La policía No hace eso Eso fue mandado Por ustedes De la seguridad Porque yo sí vi En el En Ahí en Batalanoy Cuando el barco paró Que había unos cuantos Vestidos civiles Y ustedes son Los que se visten De civil No compadre Que queremos hablar Porque Hay un problema Que tu hermana Dice Mi hermana ¿Qué hecho? ¿Qué pasó mi hermana? No que está mal Que mal Hablen Dime ¿Qué fue lo que pasó Con mi hermana? En una ocasión Hubo uno de ellos Eran como cuatro Él dijo No tu hermana Que cuando hace así Que se señala Unos opositores No saben lo que hacemos Nosotros los opositores ¿Vivis? Ya yo sabía ya Automáticamente Que mi hermana Lo que había Hacido en él Coserse la boca Y fue donde yo Me paré esposado Y le dije Ustedes se volvieron locos No me hablen mal ¿Qué fue lo que hizo? Que se cosió la boca Y esta planta Y esta planta Fuera de la unidad Para chico Eso no había problema Y empecé a hablar Ahí está durado Fidel Y todo eso Dentro de la oficina Ahí me sacaron Tú sabes Como cuatro o cinco Me fueron arriba Me sacaron Por acá la unidad En una puertecita De hierro Pero que yo no sabía Yo sentía Algunas voces Pero yo no sabía Que el pueblo Estaba afuera Muchos Viva Fidel Y viva Raúl Pero millones A veces Decinos Ya cuando La puertecita Donde me sacan Tenía un cuadradito Donde se mete la mano Para poner el candado ¿Me entiendes? Y yo hago esto Pero cuando hago así Veo un patrullero Delante de la puerta Del lado de la puerta Las puertas abiertas Yo me viro Para atrás Por acá Le digo ¿Qué ustedes van a hacer Conmigo? ¿Me van a matar O me van a secuestrar O me van a matar? Dice No, tranquilo Tranquilo Ya De buena primera Abren la puertecita Y cuando yo hago así Digo Con esta frase Digo Abajo de la dictadura Oye Estoy aquí Estoy aquí No con la mano levantada Porque estaba esposada Yo estoy aquí El pueblo completo Vino para arriba La policía Para arriba El patrullero Y mi hermana fue una Que se tiró Adelante El patrullero Con el carro parado Ahí Suelten los asesinos Ahí es donde Le empiezan Mujeres y hombres Bastonazos Bastones No hay que Payanos Con el niño Delgado Un ministerio interior Cogió y le logró Quitar el niño Y ahí fue donde Le dieron más duro Bueno ahí Me montaron Me conducieron Que yo no sabía Después fue que me di cuenta Donde yo estaba Para Nazareno Eso fue cerca A la una De la mañana De la marrubada Donde en el patrullero Fui para llamar Y había un capitán Que se llamaba Se hacía llamar Ariel De la seguridad del estado De Guatabano No va a que Se llamaba Y yo le Él me decía Que yo no tenía Que donde estaban Los huevitos míos Que nosotros No teníamos Huevitos ¿Entiendes? Yo le decía Que yo tenía Más que voy De cara a cara Yo le decía Abajo la dictadura Los castros Abajo Fidel Ustedes son unos Asalereados Que si esto Que si lo otro Y ahí Y mil cosas Que le decía Nunca me tocaron Adentro el carro Yo diciéndole eso Él nunca me tocó El que vino Al lado del chofer Que viene siendo El jefe carro Fue el que se viró Una ocasión Y me dijo Un parque Cállete Y me dio por ahí Que la suceda Me partió El labio por dentro Pero no me caí Y allá en Nazareno Como a las una De la mañana Me dejaron botar Donde me pusieron Me entregaron Una multa De 300 pesos Que yo no sentí Alante de mí Y cuando a mí Me quitan las esposas Yo me decían ¿Tienes miedo? Y yo le decía Claro que tengo miedo ¿Quién no siente miedo Con ustedes aquí? Quítame las esposas Me quitaron esta Y como prácticamente Lo que hicieron Fue burlarse de mí ¿Me entiendes? Porque a una de la mañana No se ve nada No sé dónde estoy O un monte ¿Qué pienso yo? Que se van ellos Pero después te mandan Cuatro o cinco Se cuase de ellos ¿Me entiendes? A matarme Porque yo vivo Muchas cosas Estoy en esto Del 2001 Me veo dos días En esto ¿Me entiendes? Y ya Ellos más o menos Me lograron Quitar la esposa Me empujaron Y caí prácticamente En la calle Y ya Y ahí logré venir Aquí a mi casa Que la idea mía Era Si mi familia No estaba en mi casa En el momento de llegar Iba a salir Con carteles Calzadas buenas ¿Me entiendes? Porque eso era Un asesinato Lo que habían hecho Que al cabo de De mes De 30 días Vino una situación Al casa de mi hermana Acusada De desacato De la autoridad Donde mi hermana No tiene nada Que ver con la oposición Yo me he dado Esta pregunta Que por qué A ella le vino La situación Y a mí Que soy el opositor ¿Me entiendes? Que lucho por Por lo Prácticamente Porque se caigan Los castos Porque ya Eso es lo que realmente Nosotros queremos Que se acaben de morir Si se murió Que los bombes Y ya Que aquí nunca ponen nada Llegué a mi casa Y ya estaba Mi familia Los trajeron En un carro Hasta ahí Hasta el P1 Y en la fusil Ya Al ver ya Mi familia Ya El temperamento Mío cambió Yo hacía Que mi cuñado Todavía Estaba preso Porque podía Hacer algo más Debido a mi ¿Me entiendes? A quien yo soy Ya Eso fue Una de las golpizas Que no me olvidó Y otra golpiza Que me dieron Fue el día 22 Para 23 En casa El presidente Línea Con línea dura De Hugo Amián En La Liza Mi presidente Tuvo conocimiento Toda la gente Opositores De Hugo Amián En manos A nosotros Tuvieron conocimiento De eso Yo me quedé Día 22 Amanecer 23 En casa Hicimos la actividad Nos hicieron Autos de repudio Ese día A Hugo Amián A las doce y tanto Dos y tanto Salimos caminando Por la acera Hugo Amián Como cuatro o cinco Hermanos míos De el movimiento Hugo Amián Y nos pararon El oficial Brian Y le pidió carne a todo el mundo Donde a mi no me lo pidió Porque yo le dije Ven acá Y tú no me vas a pedir carne Y dice A ti no hace falta Pedirte carne Como quien Que me reprima A mí es él Él conoce todo De mí Y Ya Me montaron Un patrullero Con uno De la seguridad del estado Ese De la seguridad del estado Me quitó mi gorra Mi carnet Mi billetera Y mi dinero Dinero que nunca vi Billetera Que nunca vi Gorra Que nunca vi Dinero Todo Todo lo que yo tenía arriba Me lo quitó Hasta la caja de cigarros La porforera Ahí De la seguridad Que me llevaba Me llevaba esposado Yo tenía un abrigo Que tenía un gorro Y me pasó el gorro Después de echarme Espleda Dentro del patrullero Y me iba dando Por aquí Por las costillas Que por eso Tuve fractura Que tengo El certificado En la casa En la benéfica Miguel Enrique Me la dice Me iba dando Con el codo Diciéndome Te vas a acordar De mi Te vas a acordar De mi Tú no vas a participar En la Jama Blanco Que no sé De cosas No te quiero más En otra actividad No sé La tuya Pero Eso es mentira Si En otras actividades No me quieren La mía tampoco Me quieren Quiere decir Que lo que realmente Yo quiero Es que uno Se quite De la producción Y siempre Le he dicho Que el primero muerto Que obligado Porque soy joven Pero me da lo mismo Ir mañana Para que me metan Para el Combinado Que para Boniato Que para donde quiera Yo voy a todo No me interesa ¿Entiendes? Siempre y cuando Luchando Por la libertad Al pueblo Ahí Me dejaron Botado Después De una Bospisa En el mismo Momento Que me dejaron En el puente De Guanajay Cerca De las Tres de la tarde Un poquito más Tres y tanto Cerca De las cuatro Después De darme golpe Cuando me sacan Del patrullero Antes de quitarme Las esposas Me volvieron Echar spray Para que yo No le viera la cara Me tiraron al piso Y me aguantaron Por la cabeza El de la seguridad De el estado Y yo siento El carro que arranca Y con el mismo Eso sí Me ardía Más o menos Y así Y vi Las puertas El patrullero abiertas Él se mandó a correr Y en vez de sentarse Dentro del patrullero Se tiró ¿Me entiendes? Para que yo No lo reconociera De verdad Que no lo reconocí Nunca le vi la cara Lo que sí me acuerdo De él Es un par de zapatos Que tenía Las fosas El modelo De zapatos ¿Me entiendes? Pero él La cara Se me mueve Para adelante Que no lo conozco Y ahí Viniendo en botella Con tremenda dificultad Llegué aquí A la sede De la organización De la CAF De Andrés Pérez A donde le conté La historia Y fui al caso De la abogada Larissa Larissa Me tomó un video Me tomó Las declaraciones De las cosas Que me habían sucedido Y acusando Al oficial Brian Porque eso Fue un secuestro Y aparte De un secuestro Me robó Después Él me dio Se me llevaron a dos pisos ¿Cómo imaginas Una mejor Cuba? Bueno Yo imagino Una mejor Cuba Que haya democracia Que es la que no existe Ahí En todos los países En el mundo Hay una democracia Aquí no existe democracia Aquí no hay libertad De expresión Yo quiero Una vida mejor Para mi hijo Pero Tengo fotos En mi celular Y fotos normales Que Mi hijo está viendo eso Hace Aproximadamente Cuando fue Yvonne Que me llevaron De la casa Esposado A la plena Siete de la mañana ¿Cuándo más o menos Fue eso? Hace cerca de un mes Bueno Yo Quisiera una mejor Cuba Que hubiera Democracia Libertad Donde los niños Se sintieran Desde que nacen Felices Porque según El comandante Castro Los niños nacieron Para ser felices Pero eso es mentira Porque mi hijo Tiene catorce años Y muchas veces A las siete Seis y tanto De la mañana Cerca de las siete De la mañana Cuando él se daba A la escuela Está la seguridad El estado Fuera de mi casa Con un patrero Una guasabita Para llevarme detenido Para que yo no participe En actividades Algunas actividades Que hacen Y yo Quisiera un cambio Total Aquí En Cuba Que es donde Según ellos Dice que Los malos Los americanos Le tienen bloqueo Y aquí Los americanos No tienen ningún bloqueo El bloqueo Se lo tiene el mismo Porque es un dictador ¿Sí? Porque Aquí es de todo Para ellos Para nosotros Para nosotros No hay nada Y ya Como Quiero Ser una familia libre Con mi hijo Mi señora Mi familia Donde los pueda Ayudar Los pueda Vaya Que nosotros No seamos Nosotros los opositores Tan perseguidos Por la seguridad del estado Que no den más golpe Que no Que no dejen Eso mismo De marchar Los domingos En la iglesia Santa Rita De Casio De que Maltratan tanto A las mujeres Prácticamente No a nosotros Los hombres Porque Nosotros podemos Guantar Todo lo que nos hagan Pero es un abuso Es un asesinato De arrastrarlas Por el medio De la calle O participar En una actividad En una iglesia Cuando ellas Se han ganado Su espacio ¿Entiendes? Eso Prácticamente Es un terrorismo Lo que yo hace Porque Ellas no hacen nada Simplemente Claman Por sus hermanos O por sus hermanas Que están Presas En la cárcel De los castos Muchas veces He presenciado Las golpizas O sea A mí mismo Me han dado Penas a Melanco Pero Yo podría aguantar Cualquier golpe Que la seguridad Pero hay mujeres Que han perdido Parte de su cuerpo Con la comprisa Mira Laura Poyán Murió por ellos mismos Por los asesinos Porque de lo contrario Hoy por hoy Para nosotros En el corazón Está viva Pero se sabe Se sumona Y se sabe Que está muerta Ellos mismos La mataron ¿Entiendes? Nosotros Para nosotros Podrá estar Viva El resto De la vida Que nos quede Cadaún Pero Como ellos Han matado Mucha gente Muchos inocentes Y Muchos presos Políticos Hay presos Hoy por hoy Que no se sabe Donde están Están desaparecidos No se sabe Ni en las prisiones Que están Hoy por hoy No se sabe En las prisiones Que están Porque el mismo Rafael Ibarra Rafael echaron 20 años Cumplió 20 años Tiene prisión Pero nunca se supo Donde estaba Al cabo De los 10 12 15 años Las familias Supieron Donde estaba Y lo tenían Por Camagüey Eso No debe Hacerse Se debe Rafael Ibarra Porque La hermana De Rafael Estía Mi marido Y Muchas veces Mi tía Llegaba Llorando A la casa Y me decía No Tú sabes Lo que es Ir a Camagüey Y que no me den Una visita Con Rafael Que si estaba Para no sé dónde Que si estaba En no sé qué lado Resumida Cuenta Tenía que virar De Camagüey Con comida Con todo Gasto de carro Realmente Ella no tenía Ni dinero Prácticamente Mucho trabajo Que pasó Pero bueno Por por esto En la calle Vamos a ir Y sigue luchando Con la oposición Entienden Porque hay muchos Que dicen Que yo quiero irme Y no es que yo quiero irme Es que es miedo Como viene Porque hoy estamos aquí Estoy conversando aquí Pero mañana Ahorita mismo Salgo arriba Y me paso Un carro por arriba Y no un carro Del pueblo Es un carro De ellos mismos Que mandan A eso Y ese es el temor Que yo tengo realmente Siento temor En una parte En otra Me da lo mismo En el sentido Que mis hijos Mis señoras Son los que van A sufrir esto Y muchas veces Le he dicho A mi señora Que me da lo mismo Que me da Un año Cuatro o cinco Lo que ellos realmente quieran Que le cuente a mi hijo La verdad siempre Que nunca lo tenga engañado Aparte que tiene 14 años Y sabe Las cosas que le pasa a su padre Entienden Y muchas veces Me lo repudian en la escuela Por ser quien yo soy Y el padre Yo soy Que soy un opositor Según la seguridad del estado Que soy el contra revolucionario Yo no soy ningún contra revolucionario Yo soy un ciudadano más En este país Pero como soy opositor Por el momento Y quita con otro momento Que algunas cosas Me pasen más O menos O más grave Yo poder contar Al mundo Las cosas que nos suceden A nosotros los opositores Como mismo hablo yo Les hablo Para el mundo entero Porque nosotros Tenemos opositores En manos de nosotros En el mundo entero Y nos ayudan mucho Y nos ayudamos Entre todos Que ellos quieren Desterminar eso Pero va a ser imposible Muchas gracias Ya basta de peleas Entre hermanos Ya basta de vivir En enemistados ¿De qué sirve el amor Si no se quiere? Si no se da la mano Al que no tiene Con que saciar su ser El fuerte Tiene poco Al que está débil Y el que tiene Dinero Al que está pobre Pero Jesús Nos dijo En su palabra Si alguien Quiere ser grande En mi reino Se tiene que humillar Como es de niño ser Hay que saber Amar al enemigo Hay que saber Perdonar Al que nos quiere Tenemos que Luchar por la verdad